Esta Navidad, Inversiones Terra y Lands Colombia llegan con grandes regalos y descuentos en la Feria Navideña de Lotes de este domingo 17 de diciembre en el Paisaje Cultural Cafetero. En este evento especial tendremos descuentos de 5 millones de pesos por lote, 10% adicional por pronto pago, financiación directa hasta por un año, mantenimiento gratuito del lote por tres meses y mucho más. Construye tu futuro con nosotros, celebra una Navidad única y empieza el 2024 en tu nuevo hogar.